Sigue San Lucas ya con los últimos cientos y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas y en las tierras aprieto de las gentes habla ya de las gentes, es decir, de los gentiles, es decir, ya no habla de los judíos por la turbación del ruido del mar y de sus olas el mar en la escritura significa el mundo sus olas las tempestades del mundo la tierra firme significa la religión por la turbación del ruido del mar y sus olas secándose los hombres por el temor y la expectación que caerá sobre el mundo universo porque se agitarán las virtudes del cielo o sea, en el texto griego se desintegrarán las fuerzas uránicas es curioso, yo no sé si Cristo quiso predecir el tiempo en que van a desintegrar el uranio y lo van a convertir en bombas mortíferas se desintegrarán las fuerzas uránicas es curioso, yo no sé si Cristo quiso predecir el tiempo en que van a desintegrar el uranio y lo van a convertir en bombas mortíferas y lo van a convertir en bombas mortíferas Lucas, oídos Lucas, oídos hola, qué tal San Lucas, sí, volvemos a San Lucas veremos también al Padre Castellani y por supuesto al profeta Benjamín Solari Parrazzini tres hombres que en distintos momentos de la historia, de la vida dejaron escrito algo que está sucediendo en estos momentos lo más curioso es lo que interpreta el Padre Castellani sobre el Evangelio de San Lucas Lucas, más curioso, lo profetizado por Benjamín Parrazzini soy Rubén de Brigian y este es un capítulo sobre estos hombres que seguramente habrá otros muchas gracias Lucas, oídos El viaje lunar logró el abrazo del humano ser en un esperado día llega el abrazo mayor en el día inesperado que llega llegará como ladrón y será redención Benjamín Parrazzini sin fecha veamos este audio de Castellani que tiene más de 50 años donde nos habla sobre las fuerzas uránicas sobre el Evangelio de San Lucas un oyente me dijo que leyera los textos que voy explicando que no presumiera que todos los tienen presentes así que traduciré la profecía de Jesucristo de la cual hablé en la clase anterior la más autorizada de todas de San Lucas, donde está más breve en la clase anterior hablé de San Mateo San Lucas empieza con el aviso contra los pseudo-cristos y pseudo-profetas solo que lo pone una vez y no dos veces como San Mateo probablemente San Mateo indica las dos tandas de pseudo-cristos y pseudo-profetas que iban a aparecer los que aparecieron antes de la destrucción de Jerusalén que consta que aparecieron muchos diciendo que eran el Mesías y precipitaron a los judíos a su perdición y los que aparecerán antes del fin del mundo o al fin del siglo para hablar exactamente después pone lo de guerras y rumores de guerras el principio de los dolores anuncia después una gran persecución que se cumplió ya antes de la caída de Jerusalén pero no en forma tan extrema como será en el fin del siglo antes de la caída de Jerusalén ya había sido la persecución de Nerón en Roma seréis entregados por los padres y los hermanos y parientes y amigos y os darán la muerte algunos y seréis odiados de todos a causa de mi nombre pero un cabello de vuestra cabeza no perecerá en la paciencia poseeréis vuestras vidas cuando veáis a Jerusalén cercada por un ejército sabéis que se aproxima su devastación entonces los que están en Judea que huyan a las montañas porque habrá aprieto grande y grande ira sobre la tierra de este pueblo y caerán al filo de la espada como se ve está hablando de los judíos y no de todo el mundo y serán llevados cautivos entre las naciones en Jerusalén será pisada por los extranjeros hasta que se cumplan los tiempos de las naciones es decir, Jesucristo habla aquí principalmente de la caída de Jerusalén distingue entre las dos grandes catástrofes el tipo y el antitipo y distingue el largo intersticio hasta que llegue el tiempo del juicio de las naciones según San Lucas perdón, sigue San Lucas ya con los últimos cientos y habrá señales en el sol la luna y las estrellas y en las tierras aprieto de las gentes el cataclismo será predicado más nadie le creerá pero llegará cataclismo humanidad vencida y qué se puede ver donde figura cataclismo para mí es una gran nube una gran nube que puede llegar a ser la nube radioactiva la nube tóxica que va hacia Europa occidental advierte que nube radioactiva hacia Europa el secretario del consejo de seguridad de Rusia Nikolai Patrushev dio una preocupante declaración este 19 de mayo advirtiendo sobre la aparición de una nube radioactiva que se dirige hacia Europa occidental como resultado de la destrucción de municiones con uranio empobrecido en Ucrania enviadas desde occidente ayudaron también a Ucrania presionaron a sus satélites y suministraron municiones con uranio empobrecido su destrucción provocó que una nube radioactiva se dirija hacia Europa occidental se registró ya un aumento de radiación en Polonia asimismo Rusia denunció que Estados Unidos es responsable de desarrollar y emplear armas químicas y biológicas dentro del territorio ucraniano y habrá señales en el sol la luna y las estrellas y en las tierras aprieto de las gentes habla ya de las gentes es decir de los gentiles es decir ya no habla de los judíos por la turbación del ruido del barrio y de sus olas secándose los hombres por el temor y la expectación que caerá sobre el mundo universo porque se agitarán las virtudes del cielo el mar en la escritura significa el mundo sus olas las tempestades del mundo la tierra firme significa la religión por la turbación del ruido del mar y sus olas secándose los hombres por el temor y la expectación que caerá sobre el mundo universo porque se agitarán las virtudes del cielo o sea en el texto griego se desintegrarán las fuerzas uránicas es curioso yo no sé si Cristo quiso predecir el tiempo en que van a desintegrar el uranio y lo van a convertir en bombas mortíferas que tienen a los hombres secos de angustia pero la verdad es que en griego en el idioma en que fueron escritos los evangelios dice uránicas las fuerzas uránicas no dice las virtudes del cielo el cielo le llamaban uranio los los viegos lo dice las virtudes las virtudes en el sentido de fuerzas de manera que algunos traducen algunos traducen al español las fuerzas cósmicas de todas maneras eso es más o menos lo que está pasando ahora caminante el monstruo herido de la corrupción humana avanza hiriendo ignorando que sucumbirá junto a los que mate el poder de los ciegos ella en el mundo los continentes se traban y se trabarán en luchas será causa de la causa del fuego será causa de la explosión horad es hora el hombre jugó siempre con fuego y fue víctima de su juego hoy lo hace con bombas con bombas hongo con gases con computadoras con robot el mañana destrucción guerras o m llega ya la primera muerte la humanidad encierra odio en su interior la que por tal odio y por ambición declarará guerras y más guerras llegando a totalizarse en una sola guerra mundial la humanidad será partida en dos partes y estas partes se destrozarán sin escuchar la voz del alto y sin escucharse razas frente a razas ideas frente a ideas políticas religiones frente a religiones clases frente a clases llega la explosión llega la desolación llega la primer muerte que asustará y no frenará llega o m un ojo vigila un ojo de experiencia desde las alturas el destino rige y manda bueno yo creo que a ver es decir debemos empezar a pensar que la guerra no está tan lejos todos los europeos en concreto los españoles debemos pensar eso que la guerra no está tan lejos acá un poco más lejos a los latinoamericanos ¿no? y al cabo están en otro continente y aunque es cercano pero oye son unos miles de kilómetros pero en Europa la guerra no está tan lejos aquí hay quien está empeñado en la escalada en la escalada en la escalada y esto últimamente hemos tenido un efecto de lo que hablamos ¿no? de que no todo está tan lejos cuando se produjo cuando esa gran idea británica de mandar munición de uranio empobrecido a Ucrania pues se acumuló se acumuló en diversos arsenales digo yo no creo que lo metieran todos en uno pero uno de esos arsenales voló voló por los aires por un misil ruso eh Kabelnitsky se llama la población a 200 kilómetros de la frontera polaca el resultado el resultado es una inmensa nube de polvo con partículas de uranio empobrecido el uranio empobrecido no es que sea muy peligroso muy peligroso cuando impacta en un vehículo blindado pues ahí queda queda contaminado pero queda contaminado ese reducto donde ha impactado el proyectil lógicamente a los soldados o a la gente que ande por ahí le puede afectar pero cuando son miles de proyectiles lo que ha quedado convertido en polvo el uranio que se elevan a una nube a miles de metros de altura y que esa nube empieza a moverse con los vientos ese uranio 238 se acaba convirtiendo en torio 234 que es un elemento radiactivo que produce un 6% de radiación gamma que es cancerígena esa nube llegó a moldar y se paseó por Polonia y lo que nosotros tienen gamma son partículas alfa que caen al suelo donde se va a plantar los agricultores van a plantar para tener alimentos el año que viene y esas partículas alfa también son nocivas para la salud esto en los desiertos de Irak o en Afganistán era menos peligroso porque claro casi todo es desierto pero en Ucrania o en Europa no al final esas partículas radiactivas acaban en los alimentos ese uranio ese torio acaba siendo respirado por las poblaciones por donde pase la nube porque las partículas al final van cayendo y se respiran y tenemos la experiencia de lo que ocurrió en Yugoslavia y de lo que ocurrió en Irak con el uso del uranio empobrecido y esto significa esto es un detalle un aviso de lo que es acerca que está la guerra de que mañana nos puede empezar a llegar en forma de nube o como sea con esto quiero decir que hombre deberíamos empezar a ser más responsables todos y exigirle a nuestros gobiernos que ya está bien que ya está bien que con nuestro dinero no que para esto no llegan los hongos sin estar declarada la guerra mundial virtualmente será el hombre se habituará a ella y no le molestará y despreocupado la vivirá días llegarán que será realidad por serles imposible terminar a los altos y entonces en desesperado afán de atemorizar amenazarán y a no ser creídos el título completo es revelación de Jesucristo que se la dio Dios poderoso a mostrar a los siervos suyos las cosas que se deben cumplir pronto y la significó mandando al ángel suyo a su siervo Juan el que testimonió el verbo de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo cosas que él mismo ha visto inmediatamente añade dichoso dichoso el que lee y oye la palabra de esta profecía y guarda lo que en ella está escrito pues el tiempo está cerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!